Regreso a esta edición de Noticentro. Un día como hoy, Rafael Hernández Colón hubiese cumplido 88 años de edad. Además de haber sido presidente del Senado y secretario de Justicia, ha sido la persona que más veces se postuló a la gobernación del país. Como tantos otros líderes históricos, su descendencia ha continuado con la cosquilla de la política. Hoy conversamos con su nieto, Pablo José Hernández Rivera. Rafael Hernández Colón fue uno de los políticos más interesantes de la política puertorriqueña que dominó un complicado escenario político por casi tres décadas. Una figura que fue engrandecida por la calidad de sus oponentes que estaban al mismo nivel. Su audacia, y es algo que tenía él y que tenían los otros líderes de su tiempo como Rubén Berrío y Carlos Romero Barceló. Eran jóvenes que se atrevieron a enfrentar al liderato de su partido que se resistía a la renovación. A 88 años de su natalicio, su nieto comienza un complejo camino político en una institución golpeada y juzgada como una en deterioro. La realidad es que hubo mucha insatisfacción con los gobernadores populares del 2000 para acá. En gran medida eso se debe a que eliminaron la 936, causando entonces una cadena de eventos que nos colocan en una posición de gobierno muy difícil. Pero destaca que se enfoca en que el Partido Popular pueda proyectar una oferta de candidatos que apuesten a un buen gobierno. Sobre esto dice añorar la disciplina que tuvo su abuelo y que hoy día dice que no está presente. Su disciplina de trabajo. Yo creo que mi abuelo no dio pelas en todas las elecciones que corrió, porque estaba corriendo contra alguien que tenía una disciplina de trabajo igual de intensa que él, que era Carlos Romero Barceló. Yo creo que Muñoz Marín daba pelas porque no competía con personas con la misma disciplina de trabajo que él. Pablo José reflexiona que si su abuelo aún estuviera vivo, tal vez no estaría en la política, al menos por ahora. Si él estuviera vivo es posible que yo no estuviera corriendo. ¿En serio, Pablo? ¿Por qué tú llegas a esa conclusión? Porque cuando él estaba vivo, yo sentía que si pasaba algo malo dentro del Partido Popular, o si el partido necesitaba dirección en algún sentido, él iba a salir, iba a intervenir, iba a enderezar ese rumbo y lo iban a escuchar, etcétera, etcétera. Apostando por credenciales propias, está claro que será juzgado por su apellido y no por méritos. Pero para este joven, eso no lo amilana. Eso lo dicen de todo candidato joven. Y hemos tenido personas que empiezan jóvenes y son bien exitosas. Hernández Colón, Muñoz Marín, para dar el ejemplo del PNP, Carlos Romero Barceló. Y tenemos jóvenes que no dan pie con bolas. Y no te voy a dar los ejemplos, pero creo que sobran. Pablo José no enfrentará primarias por la comisaría residente. Ahora dice estar enfocado en ser una figura conciliadora una vez pase la primaria que sí se aproxima para la gobernación de su partido. Confía en poder desarrollar las herramientas que tuvo su abuelo para poder tener la unidad necesaria y así llegar a noviembre del 24. El tiempo dirá. Y sobre ese particular se reservó hasta que se conozcan todos los candidatos si estará endosando alguno de ellos a la candidatura a la gobernación o se mantendrá neutral como lo hizo en la pasada primaria.